Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otra vez aquí un video mas de Punchorex y hoy les traemos otra vez aquí el Super Smash Flash, otra vez Goku contra Naruto, pero ahora algo diferente señores ya que en el video pasado, en el video pasado me pidieron que Goku hiciera el, se hiciera Super Saiyan Y claro, vamos a hacer la Genkidama y ahora otra vez va a ser la, como se llama la palabra, va a ser la revancha y vamos a ir por allá para ver como nos va, ok, vamos otra vez a hacer las mismas pistas, ya después haremos otros videos con las demás y bueno porque si ya las otras no son de nada de Dragon Ball ni de Naruto, a ver, nada, nada, son de los demás personajes y por eso vamos a jugar otra vez en el planeta Namek y luego en Hidden Leaf Villague de Naruto Y vamos a empezar para allá señores Y aquí les voy a explicar porque en el video pasado, en el video pasado, este, ay pulero, pulero En el video pasado, les voy a explicar porque en el video pasado, este, no Ay wey, no, 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 es mía cabrón No, la agarró y la agarró, se va a convertir, ah, hijo de tu madre, se va a convertir en, en el zorro de las nuevas colas, no No, yo quiero, es que en el video pasado teníamos todos los ítems y no, 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 no nos salía este, bebé Que es el que nos da el poder y la agarró, se va a convertir en, en el zorro de las nuevas colas y a la verga Goku Ahí está Bueno, no se convirtió en el zorro, va, es la otra fase, la que nomás saca chacla y se vuelve loco, va Este, pero bueno, eh, ahí si sale otra, como la Dorita, ya estoy en 116, a la madre Ya se la comó, ay, esta es mía cabrón Me mandó a volar otra vez el wey, o sea, hace rato estaba jugando y no Ahí está, ah wey, ahora vamos a convertirnos en Super Saiyajin Y luego, como ven, vamos a aventar la Genki Dama, ahí le va al wey, Super Genki Dama Mira, wow, Super Genki Dama cabrón Y nos convertió, y se fue por abajo el wey, a huevo Ah, hay otro ya Ah, me la quitó el cabrón Super Saiyajin, señores, ahora, un Super Kamehá, ven pa' acá Ven pa' acá, vean Bueno, no, hice uno más fuerte Tenía que cargar más Y vamos a soltarlo No, no, mira, ahí sale como Super Saiyajin Y bueno, ahora como ya les mostré como hacías la Genki Dama y un Super Kamehá Y acá te haces lo que es Super Saiyajin Ahora vamos a jugar con Naruto, señores Ahora vamos a jugar con Naruto Pa' ver la revancha Y vamos a hacerlo al revés Vamos a hacernos el zorro Y tratar de hacer las diferentes técnicas de Naruto Y claro, este, vamos a irnos al nivel del mundo de Naruto, ah Vamos a ver cómo nos va Ahora sí, señores Aquí se hizo la machaca Ay, wey, me había agachado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es mía, cabrón Es todo Y me convierto en zorro Y vamos a ver su técnica de aquí Una Super Un Super Racing Gar Uy, wey, ¿vieron eso? Esa estuvo chida, cabrón Uy, esa estuvo chida Dale, papá, pa' que tengas, wey Y bueno, acá está Inata viéndonos Acá irá Hola, Inata Hola Chiquita calientona Ahí está Ahí saca sus clones de sombra Clones de sombra Ay, wey, yo quiero ir por esa No, Goku, no lo hagas Es mía, cabrón Es Rasengan Ahora ya estoy más entrenado, wey Ahora sí la tengo yo Me convierto En zorro Ahí Ah, tómala, Goku Se fue a volar Y se fue a volar, Goku Y bueno Acá estás, cabrón Ven pa' acá Que no veas que te está esperando ¿Tienes miedo o qué? Ándale, papá No, no, ahí está Ahí está arriba No, no, es mío, es mío Es mío, papá Párate pa' allá Ah, la tiene Goku, wey Tenemos que pegarle, pegarle, pegarle Se convirtió en Super Saiyan Nooo Pero como que ya se acabó Y gané yo A huevo Y bueno, señores Esto fue todo Espero que les haya gustado este video Fue algo corto Pero es para que vieran Los superpoderes Y pues bueno Ya peleamos con Goku En el video pasado En el video pasado Fue como de tutorial ¿Verdad? Vamos a irnos para atrás Para atrás Para atrás Este Aquí como les contaba Porque hay mucho ruido Hay mucho ruido Este En el video pasado Fue como un tutorial Este En este video Ya hicimos todas las técnicas De Goku Que era el Super Kameha Lo que era La El Convertirse en Super Saiyan Y la Genki Dama Señores Y claro También peleamos con Monaduto Y como vieron Se convirtió en el zorro De las nueve De las nueve colas Y claro Este Pues Hicimos todas sus técnicas Y pues espero que les haya gustado ¿Verdad? Los próximos videos Va a haber uno por día Este Va a haber lo que es Vamos a estar peleando Con un personaje diferente ¿Ok? Y ya al final De que terminemos Todos los personajes Claro El video pasado fue Goku En este fue los dos Porque tenía que Este Enseñar las técnicas También de Goku Que en el video pasado No sabía por qué Era primerizo Este Y El Cada video Va a haber un personaje diferente Pero Claro Este Ya después de eso Vamos a hacer retas Señores En vivo Online Para pelear contra todos ustedes Los que quieran estar aquí conmigo Bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado el video Mi nombre es Poncho Rex Denle manita arriba Suscríbanse Y tengan un excelente día Bye Bye